¡Espéralas! Ya están a la vista, son las hondureñas más bellas, en un evento lleno de esplendor y hermosura, rodeado de maravillosos paisajes. Miss Universe Honduras 2014, Utila, Islas de la Bahía, producido por Avitec Producciones, con derechos exclusivos para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. 30 de agosto, 8 de la noche.